Ángel Aguilar modeló una costosa blusa para importante revista. Ángel Aguilar se convirtió en tema de conversación dentro del mundo del espectáculo luego de aparecer como portada para una famosa revista. A sus 20 años, la hija menor de Pepe Aguilar se ha consagrado como una de las máximas figuras de la música de México gracias al éxito que se ha conseguido con sus sencillos Dime Cómo Quieres y En Realidad, los cuales suman miles de reproducciones en las distintas plataformas digitales de música. En su reciente portada para la revista, Ángel habló acerca de su carrera como cantante y vida personal. De igual manera, compartió cómo ha asumido la fama siendo tan joven pues reconoce que no ha sido sencillo su paso a la vida pública. Ha sido difícil crecer frente al ojo público, asegura la cantante. En este medio, donde todo el mundo te dice quién eres, antes de conocerte, es vital saber quererte y tenerte con pasión, declaró la cantante para la revista. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue que la moda también forma parte de su día a día, pues modeló una hermosa blusa de una reconocida marca de lujo. En la imagen, vemos a la hija de Pepe Aguilar demostrar que la moda es otra de sus grandes pasiones pues modeló una hermosa blusa transparente en color blanco. El diseño de la prenda es de la marca Dolce Gabbana, una de las más reconocidas en todo el mundo. Después de que las imágenes de la cantante del regional mexicano se volvieran virales en redes sociales, los internautas se dieron a la tarea de saber qué precio tiene la blusa que modeló la cantante de la revista. El costo del look sorprendió a todos los fans. De acuerdo con una página de internet, la blusa de Ángel Aguilar tiene un costo de $32,474 pesos. Inmediatamente los fans aseguraron que el look estaba muy bonito, pero el precio le sorprendió. ¿Qué te pareció? Cuéntanos a través de los comentarios que te estaremos leyendo. No olvides dar like al video y compartirlo. Recuerda visitar el sitio web de XFM.com y descargar nuestra app XFM, porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda en todas partes, ¡ponte XA!